Gracias, Presidente. Bueno, en el día de ayer se llevó a cabo la labor parlamentaria en la cual consta y todos tienen en las bancas, motivo por el cual solicito que se pase a votación la labor parlamentaria que está prevista para el día de hoy, que ya figura y que entiendo tiene que someterse a votación. Gracias, Presidente.